Muy buenas noches, bienvenidos a su cuarta sesión de Inbound Marketing en esta primera semana. A nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus le da la más cordial bienvenida. Muy bien, vamos a darle continuidad a nuestro tema de Inbound Marketing. Ya se nos unieron algunos compañeros que habían estado por ahí ausentes. También recordarles que tenemos en nuestra plataforma de YouTube, tenemos todas las clases grabadas. Así que pueden ir al canal de YouTube, darle me gusta y poder ver las tres primeras clases que tuvimos esta semana número uno. Bueno, algunos avisos especiales. Tenemos un laboratorio por ahí que desarrollar. Ya nos hicieron el atento recordatorio por parte de nuestra coordinación ahí vía WhatsApp. Así que póngale atención, por favor, no deje para más tarde lo que puede hacer hoy. Así que empecemos a visualizar todo el material. Es un laboratorio sencillo de exploración con el desarrollo de la temática de ahora. Ya ustedes van a estar completos. Solamente nos hace falta distinguir qué es el Inbound Marketing del Outbound Marketing. Y, por supuesto, el tema que le damos continuidad, el Buyer Persona. Así que vamos a comenzar con nuestra presentación desde nuestra plataforma. Recordarles, estamos creando ese personaje ideal que es nuestro comprador. ¿Cómo es que nosotros lo necesitamos? ¿Cómo nosotros vamos a obtener esta información? Se los mencionaba previamente. Hay dos formas directas, básicas, fundamentales, para que nosotros podamos hacer ese perfil del Buyer Persona. La observación siempre presente. ¿Por qué? Porque la observación, aunque no estamos en un medio tradicional de presencialidad, siempre es necesario que tengamos todos nuestros sentidos alertas. La observación en la parte de la investigación mercadológica, así como en otros temas relacionados a la investigación, se hace a través de los cinco sentidos. Sí, de los cinco sentidos. Quiere decir que la observación no solamente la desarrollamos a través del sentido de la vista, sino que también lo hacemos a través de los otros cuatro sentidos. Nosotros escuchamos, nosotros olfateamos, nosotros tocamos, nosotros saboreamos. En el tema, por supuesto, digital, también debemos de tener ese sentido digital. Es una función a la cual en las nuevas tendencias que estamos recibiendo, comentarles que se le llama digital, que es la función de lo físico y digital. Así, digital. Esto lo estamos ampliando mucho en la parte de la rama educativa y que también tiene mucha validez. Entonces, esa es la primera parte, la observación que la realizamos a través de nuestros sentidos. Y la segunda parte, a través de la indagación directa, que es cuando nosotros construimos diferentes instrumentos de recolección de información a través de cuestionarios. Ese es el método que nosotros vamos a utilizar y bajo una técnica que puede ser de entrevista, como también puede ser mediante un instrumento escrito, podamos obtener esta información para construir el Bayer Persona. Aquí nosotros necesitamos conocer algunos aspectos que sean sociodemográficos, pero también algunos otros elementos relacionados a aspectos culturales, aspectos de gustos, aspectos de preferencias, los intereses, su nivel académicos, a veces es determinante, o quitémosle el muy, a veces es determinante el nivel académico para saber cuáles son las tendencias de compra de esta persona y cómo eso nos puede resultar a nosotros beneficiosos. Así que tenemos por acá un ejemplo y yo los invito para que ustedes le vayan a dar una miradita antes de llegar a hacer su laboratorio, por supuesto, pero yo voy desarrollando parte de este tema y considero que es suficiente como para que ustedes vayan a comprobar cómo está el nivel de aprendizaje en esos laboratorios. No entre con miedo, tranquilamente. Por ejemplo, si una universidad tiene que vender un máster en marketing digital, no puede lanzar la publicidad a nivel general porque estaríamos malgastando el dinero. Puede ser que llegue a personas que no les interese, que no les llame la atención o que no cumplan con requisitos. Oiga, no cumplan con requisitos. Por lo tanto, nosotros debemos de tener bien identificado el buyer, persona, y también vamos a ver cómo se diferencia esto del público objetivo, porque el público puede ser todos, pero tenemos un objetivo, le voy a llamar específico, y no general, que necesitamos que cumpla con ciertas condiciones. Y aquí tenemos el ejemplo. Estamos diciendo que vamos a lanzar esa maestría en marketing digitales, el producto, el buyer, persona, pueden ser desempleados, su país principal es encontrar el trabajo, los universitarios que están relacionados con el empleo, y los trabajadores intermedios para mejorar las condiciones laborales. Normalmente, el buyer, el comprador, póngase usted ahorita en los zapatos del comprador, no sea usted el encargado del marketing. Ahorita, haga ese viaje del comprador. A esto, en mucha terminología, porque todo esto viene de, normalmente, a Estados Unidos, le llaman el buyer's journey. Equivalen al camino que recorre el cliente ideal antes de hacer una compra. Se recuerda que yo le hablaba de un proceso. Aquí está bien condensado. Tenemos tres etapas. El descubrimiento, el considerarlo, la parte de la decisión, que es cuando se materializa la compra. Pero también los compradores pasan por otros procesos, a veces un poquito más largos. Inclusive, se los mencioné yo, que puede llegar la famosa etapa del arrepentimiento, que es cuando ya echa la compra, las personas tienden a sentirse culpables de haber tomado una decisión y pueden decir, mejor no lo hubiera comprado. Esas son otras etapas. Pero aquí lo tenemos de una forma más condensada. En la etapa del descubrimiento, vamos a ver, es el momento en que el comprador sí tiene esa conciencia de que le hace falta algo y que tiene que cubrirlo. Ese algo son las famosas necesidades. Recuerda que yo les menciono mucho acerca de los deseos. Los deseos van más allá todavía de la necesidad, porque como también ya lo definimos, las necesidades pueden ser muy básicas y se pueden satisfacer con algo que puede ser puramente básico. Pero cuando nosotros generamos contenidos, y ya eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana, el marketing de contenidos, nosotros despertamos ese monstruo que tenemos ahí adentro que pasa de una necesidad a un deseo. Pero yo aquí lo voy a empezar a manejar. Ya el comprador conoce que tiene un problema, le llamamos la parte también del pain o la parte del dolor, y nosotros empezamos a vivir ese deseo, esa necesidad de la persona, y cómo podríamos nosotros solucionar ese problema. Aquí hay muchas señales, muchos indicadores que nos pueden a nosotros poner más en frecuencia con el comprador, como por ejemplo la forma como se manifiesta, la forma como habla, la forma como emite ciertas emociones, y nosotros debemos de estar alerta a eso. También tenemos la etapa de la consideración. En la consideración, cuando ya el comprador obtuvo o generó esa conciencia de que verdaderamente necesitaba este algo para satisfacer una necesidad, y vamos a manejarlo ya como una necesidad real, porque podría ser de que la necesidad haya sido inventada, haya sido generada por otras situaciones, y la persona al final pueda vivir sin satisfacer esta necesidad. Es decir, se la puede guardar. Pero en la parte de la consideración, nuevamente hay cierto retroceso, dos o tres pasos atrás, para seguir considerando, o para seguir negociando, allá en su adentro, entre la razón, entre la emoción, para saber si puede o no tomar la decisión final, que es comprar. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esos momentos? Por eso quiero que me dé unos cinco minutos usted como comprador, no como generador de contenidos, no como un profesional del marketing digital. Y póngase a pensar usted en algo que usted quizá lo puede ver por ahí cerca y le va a dar risa y decir, yo, ¿cómo terminé comprando esta cosa? Y ya ni la ocupo. Dice, tengo dinero tirado. Ahí tengo el dinero aventado. O qué enganchada me pegaron. O qué vendedor más hábil, cómo me logró convencer. En esta segunda etapa de la consideración hay mucha negociación, hay mucho, les mencionaba, razonamiento versus emociones. A veces nosotros entendemos de que hay cosas que son caprichitos o gustitos y estamos lidiando entre nosotros y hasta nosotros mismos como que tuviéramos esa dualidad de emociones, como que tuviera usted un angelito parado en su hombro derecho y un diablito en su hombro izquierdo. El angelito le está diciendo, no, hombre, te vas a instalar. No lo vayas a hacer. Y el diablito le está diciendo, no, hombre, si usted lo mereces y para eso trabajas tanto. Eso normalmente ocurre en las etapas de consideración y en el marketing digital esto no está excluido. Esto es una vivencia real. Si no, nuevamente, le vuelvo a hacer la pregunta. Eso que tiene usted ahí, realmente sí lo necesitaba, sí lo quería, le está sacando provecho, tiene algo innecesario por ahí de lo cual usted se arrepiente de haberlo comprado, pero al final esa parte del arrepentimiento usted se la guarda porque no se quiere sentir peor de lo que ya está. Entonces lo hace usted a un lado. Veamos, en esta parte nosotros como creadores de contenidos debemos de llevar más allá a nuestro cliente resaltando todos esos beneficios que tiene al comprar, al adquirir nuestro producto, servicio o marca. Aquí implementamos nosotros estrategias eficaces, esos ganchos para que esta persona no se nos vaya a escapar de ninguna manera. Entre ellos podemos mencionar algunas estrategias del inbound marketing que se las voy a presentar también la próxima semana en el marketing de contenidos, cómo vienen a reforzar aquellos temas que se generan en seminarios virtuales o los famosos webinars, en videos donde aparecen los testimoniales de las personas que han utilizado el producto por mencionar algo o algunos reconocimientos, premios u otras cosas porque cuando nuestro cliente que está en ese momento negociando entre sí viendo el producto a través de las redes cuando llega a ese punto y escucha a otro que ha utilizado el producto marca servicio dice no hombre aquí estoy bien no voy a tener ningún inconveniente en utilizarlo ah pues sí si lo ocupa aquel es porque sí realmente funciona ahí estamos en esa etapa de la consideración por lo tanto es bien necesario que nosotros en ese contenido que vayamos a generar imaginémonos en un sitio web nosotros ponemos testimoniales o ponemos algún tipo de blog donde la gente pueda generarnos a nosotros preguntas y que nosotros podamos responderles de una forma más técnica eso va a generar o va a aumentar riqueza y va a haber un afianzamiento por parte de ese cliente indeciso hay diferentes tipos de clientes pero eso no me voy a meter ahí porque de esos de los indecisos de los caprichosos de los pleitistos es tema más de venta pero tiene que considerar de que usted allá en ese mundo navegando digitalmente va a encontrar todo este tipo de de personas y finalmente llegamos al momento donde nosotros todos nos aplaudimos decimos hey lo logré que bien excelente la famosa etapa de cierre o de compra aquí es cuando vemos nosotros como nuestra estrategia se materializó sí pero ojo aquí nosotros no tenemos que tampoco cantar del todo la victoria porque si bien es cierto es una estrategia más directa no es sinónimo e intrusiva no podemos decirle mira llévame comprame ya porque el inbound marketing no funciona de esta forma para aprovechar esa decisión de compra tenemos que generar esos contenidos que realmente han llegado al corazón y a la mente de nuestros buyers de nuestros compradores que exista una motivación muy bien cimentada para la toma de decisiones aquí nuevamente se refuerza con los casos de éxito con los testimonios de los clientes demostraciones consultorías en vivo descarga de algún tipo de aplicación algún otro tipo de complemento de app herramientas etcétera entonces veamos que toda esta información para nosotros es sumamente importante tenerla tenerla bien afianzada dentro de nuestro plan para que no vayamos a dudar y por supuesto algunas estrategias funcionan en determinados tipos de clientes ya vamos a ver eso del target y vamos a ver eso del buyer para ir cerrando este punto porque de repente algunos de nuestros clientes no tienen esas características de los otros parecen ser del mismo sector pero no tienen las mismas características entonces vamos a ver esta última parte del inbound del buyer persona para que nosotros nos quedemos ya con una idea bien clara de cómo llegarle a ese buyer persona vamos a ver vídeo por favor con sonido ¿sabías que puedes duplicar el número de leads cualificados para tu empresa en tan solo un año? ¿te preguntas cómo? la respuesta está en el inbound marketing ¿quieres saber de qué se trata? el inbound marketing utiliza diversas técnicas no intrusivas que te ayudan a 1 incrementar el número de visitantes de tu web 2 conseguir que estos visitantes se conviertan en leads para tu empresa es decir en contactos con los que puedes mantener una relación a largo plazo suena bien ¿no? a partir de aquí entra en juego la automatización del marketing cada lead recibe información específica para que conozca tu compañía y se acabe convirtiendo en cliente este concepto fue creado en 2005 por Brian Halligan y Darme Shah que lo plantearon como una alternativa al outbound marketing una técnica intrusiva que interrumpe al usuario constantemente y sin su consentimiento el inbound marketing en cambio pone en marcha acciones amigables que le atraen hacia tu empresa de manera natural ¿y cómo funciona? se organiza en torno a 5 pilares 1. la atracción de tráfico a través de técnicas como el marketing de contenidos las redes sociales o el SEO se conduce al usuario a tu web 2. la conversión el usuario encuentra contenido de su interés y te deja sus datos para seguir recibiendo información tu empresa comienza a generar su propia base de datos 3. la automatización del marketing con técnicas como el lead northoring y el lead scoring puedes entregar información relevante al usuario según sus necesidades de forma automatizada y teniendo en cuenta sus respuestas así podrás hacer llegar tus ofertas comerciales cuando el usuario esté preparado para ello y generar más clientes 4. la fidelización con el inbound marketing también puedes trabajar la fase postventa y conseguir no solo clientes sino verdaderos embajadores de tu marca 5. el análisis el inbound marketing también permite medir el éxito de tus acciones puedes mejorar día tras día los resultados de tu estrategia ¿quieres poner en marcha una estrategia de inbound marketing en tu empresa? no lo dudes podemos ayudarte bueno ¿para cuándo vamos a tener lista nuestra estrategia del inbound marketing? se le harán pregunta bien ya sabemos que el buyer persona es una representación ficticia del público objetivo llévese por favor desde ya este punto del público objetivo nosotros ya tenemos muy bien diagramado ya tenemos completo el panorama de que es un buyer persona y también hacia dónde o de dónde proviene este buyer ahí es donde está el público objetivo ahí es donde está la generalidad es como que usted entra a un estadio deportivo y usted puede ver a dónde están las barras de los diferentes equipos y hay otros que no andan con camiseta de ningún color entonces usted ya los tiene bien identificados ese público objetivo digamos son todas las personas que entraron al estadio pero su buyer es esa persona ideal que sí luce la camiseta de su equipo ahí nosotros vamos a tener estrategia para llegar a la mente al corazoncito de este comprador de este comprador entonces para esto nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere y por supuesto a quién nos dirigimos recuerda que cuando iniciamos esta clase decíamos que de repente podemos estar desperdiciando nosotros el dinero arrojando arrojando estrategias o arrojando algún tipo de publicidad con personas que no son quienes van a comprar realmente nuestro producto no es hacia ellos a donde nosotros queremos llegar ya en alguna ocasión les había puesto yo un ejemplo y lo voy a traer nuevamente a esta clase es que en ciertas franjas cuando lo veíamos en la televisión porque esto digamos el marketing tradicional en la televisión nosotros veíamos programas deportivos que transmitía un canal salvadoreño bueno todavía lo transmite que era líder en aquel entonces eran los únicos que podían pasar partidos de fútbol de ese calibre empezaban a pasar ciertos cintillos o cierta publicidad de productos que también eran para la ama de casa o para su pareja para la esposa para sus hijas entonces uno decía ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿qué tiene que ver con mi partido de fútbol? por decir algo pues eso va generando allá en la mente un mensaje subliminal para que cuando llega al supermercado y ve esos productos tiene cierta familiaridad y puede inclinarse a comprar este producto por lo menos a llegar a un proceso de indagación entonces en el caso del inbox marketing nosotros debemos de identificar a este buyer persona conocer cuál es la tendencia los comportamientos los patrones del público potencial porque eso nos va a permitir a nosotros generar estrategias de mercadeo basadas en objetivos en retos y en el famoso pain point o los puntos de dolor aquellos problemas que está enfrentando la audiencia y que nosotros podríamos resolver con nuestros productos o servicios le voy a poner algo de contexto Miss Universo está desarrollando en El Salvador y muchas personas queremos ir a ver al gimnasio nacional Adolfo Pineda a estas representantes de Bellas en un evento de clase internacional que solamente lo podemos ver en televisión por allá apareció una funeraria que está regalada una funeraria sí así como lo acaba de escuchar no me equivoqué una funeraria ofreciendo tiquetes de entrada al gimnasio nacional para ir a ver al admite y como lo escucha y por qué el negocio de la funeraria que está algo tan serio e irse literalmente hablando de los puntos de dolor de las personas algo que es tan noble y susceptible cómo puede estar regalando tiquetes y qué es lo que tengo que hacer perdonen no quiero herir la susceptibilidad de nadie pero yo así soy soy algo a veces irónico con mis comentarios acaso tengo que morirme yo para que me den un tiquete no ahí están ellos y publicaron cuáles son los requisitos para que se dan las entradas a Miss Universe del Salvador 2023 qué es lo que hizo esta empresa y esto lo ha hecho en redes sociales qué es lo que hizo aprovechar este dolor que tenemos todos de que ir a ver a las misas y no podemos y cómo se puede hacer realmente se requiere de un producto o servicio ellos no le están vendiendo las entradas están haciendo un gancho pero la tendencia están aprovechando tendencia que es el comportamiento y el patrón del público potencial porque aún los que no son muy seguidores de estos eventos de belleza es algo muy trascendental que cualquiera quisiera irlo a ver dice Mauricio es que el cliente no es el muerto la familia del muerto sí mire realmente me llamó la atención cómo cómo aprovechan estas tendencias si usted bueno debe de tener usted su Twitter debe tener Facebook debe tener Instagram debe tener Snapchat debe tener TikTok yo sé que tiene todas estas redes sociales porque si no no estuviera usted en esta capacitación cuáles son las tendencias que hay por ejemplo en Twitter que es una forma muy simplificada las tendencias ahorita es que perdió el equipo más bello del mundo Argentina acaba de perder contra Uruguay la otra tendencia es Miss Universo y la otra que me aparece a mí porque soy seguidor es Fórmula 1 Las Vegas esas son las tendencias y allá en número 5 una noticia digamos del tipo criminal de una persona que capturara que digamos que a nosotros no nos interesa estamos únicamente pensando en conductas que puedan originar compra porque el negocio de nosotros es el mercader entonces al ver esas tendencias las empresas y los especialistas de marketing entendiendo las motivaciones de ese gran público objetivo que está allá afuera navegando puede incorporar estrategias que vayan directas que sean relacionadas a una vivencia a una necesidad real del buyer en persona entonces tenemos claro de que hay un público así muy general y que de ese público general sale el buyer persona hay que entender las motivaciones cuando nosotros tenemos ya todo esto bien claro vamos a poder crear el contenido cómo y dónde compartirlo usted ya tiene identificadas cuáles son las redes sociales que va a utilizar perfecto si ya lo tiene muy bien hecho si no lo tiene empiece a pensarlo ya hemos hablado de las diferentes redes sociales y el inbox marketing es aplicable a cualquiera de ellas usted lo puede hacer directamente con linkedin que es la red profesional o lo puede hacer a través de las que yo ya le mencioné que son las que comúnmente tenemos la mayor cantidad de personas algunos posiblemente no tienen instagram algunos posiblemente no tienen en twitter pero facebook tiktok que son las más grandes y las que están llevando actualmente la mayor cantidad de adeptos hay que aprovechar entonces nosotros tenemos que generar contenidos específicos para estos canales y este buyer persona es el que nos va a llevar al éxito cómo saber quién es mi buyer persona si nosotros ya entendimos la importancia que obviamente sí es necesario que hagamos uso de esta herramienta para tener decisiones más exitosas es decir somos terceros en cuanto a las decisiones de marketing que nosotros vamos a tomar con nuestros proyectos es importante y siempre se lo voy a recalcar espero no caerle en mal como les decía anteriormente los compañeros que estuvieron conmigo en marketing digital pero debe de tener usted su plan estratégico de negocios y debe de tener también su plan de marketing para que nosotros no vayamos a lo ciego trabajando ya cuando nosotros tenemos muy armada la parte de los objetivos nosotros vamos a poder tomar esas decisiones que sean más acertadas y con estas herramientas de identificación del buyer persona vamos a poder optimizar esos recursos que en algunos casos pueden ser económicos y en algunos casos pueden ser también de tiempo que al final se traducen en condiciones económicas que tenemos que enfrentar también he mencionado yo que si usted es un emprendedor y que a usted le corresponde hacer la parte de mercadeo le corresponde hacer la parte de ventas tiene que hacer la parte de cobros tiene que ser el gerente de importaciones tiene que ser el de exportaciones tiene que ser el mensajero tiene que ser el que despacha los productos el que los almacena el que hace los registros o sea usted hace todo porque es un emprendimiento debe de ponerle un precio a cada una de esas actividades que usted ya desarrolla porque de repente nosotros podemos estar le voy a poner mi ejemplo yo tengo una mejor hora o mi hora donde se genera la mayor cantidad de producción donde yo invento más normalmente es de 11 de la noche a 1 de la mañana entonces yo debo de ponerle un precio al no dormir de 11 a 1 cuánto me cuesta a mí no dormir de 11 a 1 porque lo quiere ver desde otro desde otra óptica cuánto se pagará aquí las horas extras o las horas nocturnas en cuanto se encuentra establecido ese valor ahí en el código de trabajo póngale precio porque de repente nosotros podemos estar haciendo inversiones que no las tenemos contabilizadas y eso nos impide tener un crecimiento así que mi recomendación es de que aunque nos corresponda hacer todas las actividades a nosotros como emprendedores que somos y no le queremos poner precio a esto hay que ponerle un precio ahora bien para llegar a este va a ir personas como a usted le va a corresponder hacer la investigación de mercado porque no va a contratar posiblemente a un investigador debe de tener los indicadores cuantitativos y cualitativos puede parecer un poco muy o mucho con tecnicismo esto de los indicadores pero son todos aquellos resultados que son medibles quienes son las personas que suelen adquirir ese tipo de productos usted vende productos por ejemplo de belleza quienes consumen productos de belleza ahí viene la primera pregunta quienes consumen sus productos de belleza aquí viene la otra y así vamos nosotros haciendo una discriminación de cada uno de estos detalles para más adelante poderlos medir contra los indicadores que pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos toda esta información nos sirve a nosotros para poder analizar cuál es el tipo de cliente quién va a hacer mi baila es importante que no nos quedemos únicamente con esta base de datos sino que también vayamos a espiar un poquito qué está haciendo la competencia la competencia directa por ejemplo por ejemplo usted tiene de estos productos de belleza tiene champú a base de romero un producto natural contra cuántos champús de romero usted compite esas son las competencias directas porque pueden existir otros productos que sean estimulantes del crecimiento que no están hechos a base de romero y es una competencia indirecta pero no lo quiero atiborrar mucho de información la competencia directa es aquella que tiene las condiciones similares a las de su producto ahí podemos estar hablando del tamaño y podemos estar hablando del ingrediente activo si su botella es de 500 ml pues vaya a buscarlo de 500 ml si no hay de 500 ml y el suyo es único con esa cantidad de mililitros pues entonces le va a tocar hacer una conversión a cómo le sale cada ml si el otro tiene 250 es la mitad del suyo el suyo vale 5 dólares entonces y el de aquel vale 3 dólares el suyo todavía sigue siendo un poco más rentable o sigue siendo más barato entonces es necesario recopilar todo este tipo de información para que nosotros vayamos conociendo quiénes son estos buyer personas otros datos que ya los habíamos mencionado como la parte sociodemográfica hay que conocer a qué se dedican a cuál sector laboral pertenecen cuál podría ser los sectores que tenemos nosotros aquí muy bien diferenciados tenemos el sector público el sector privado el sector académico el sector industrial por mencionar algunos también esto nos puede servir para tener un detalle socioeconómico de dónde más o menos pueden estar gastando que esto es una información bastante sensible pero que válida porque tenemos que saber cuánto puede un cliente invertir en nuestro producto de repente algunos pueden estar fuera del segmento porque nuestro producto o es muy barato o es muy costoso si pues si es muy barato hay algunas personas que son muy elitistas entonces quieren o tienen perdón la costumbre de asociar la calidad con el precio quiere decir que si el producto lo encuentran muy barato ellos dejan de comprarlo porque consideran que el producto no posee calidad o como le llamamos es de inferior calidad porque la calidad solamente es una pero para que lo vayamos nosotros comprendiendo mejor este tipo de clientes que yo le llamo son muy elitistas siempre te van a diferenciar comprando o adquiriendo visitando teniendo amigos en las redes donde solamente compran marcas muy costosas porque el comprar productos o estar afiliados a determinadas marcas les puede hacer ver como inferiores cualquiera podría decir bueno mire eso puede ser enfermizo si pero como nosotros aquí no vamos a tratar psicopatología sino que lo que pretendemos es vender debemos de considerar esos aspectos la parte de la formación de la persona si de repente es un máster es un doctor es un licenciado es un ingeniero está estudiando en la universidad solamente llegó al bachillerato parece increíble toda esta información necesaria para poder construir nuestro perfil del Bayer persona pero si es muy necesaria porque hay personas también viendo la parte socioeconómica y aquí es donde valen muchos de los consejos que hacemos a nivel de consultoría es que cuando nosotros ponemos un negocio en una zona que es de alto tráfico se convierte en un nicho muy popular pero cuando llevamos un negocio a una zona muy exclusiva también hay personas que si pueden tener el poder adquisitivo pero que la mucha pompa o la extravagancia de los lugares o inclusive del acceso se convierten en una barrera vea en los casos por ejemplo de los servicios porque algunas personas tienen que utilizar cierto código de vestimenta y en algunos casos esto no debe de aplicar porque forma una barrera esto se ve mucho también en la parte del marketing político de unos años para acá hablando aproximadamente de unos 15 años o 20 años los políticos empezaron a decir yo soy un político de mangas enrolladas porque eso de andar con saco y corbata camisa manga larga da la impresión de que una persona que es incapaz de llenarse las manos de grasa o de ensuciarse las manos para ejecutar una labor porque esto está relacionado a actividades más de oficio que de profesión entonces para nosotros la formación así como también ese sector laboral es indispensable conocerla en algunos aspectos si es ama de casa es decir una persona que se ha dedicado a una labor únicamente en casa donde cuida a los hijos donde se dedica a actividades del hogar a hacer la comida y todo son personas que no reciben una paga por esto quizás a alguno de ustedes le ha correspondido hacer esto que normalmente y no es porque sea una sociedad machista o que yo la esté defendiendo son actividades que van más delegadas a la mujer que al hombre porque el hombre siempre ha sido como el burrito de la casa es decir el que genera el dinero a través de un esfuerzo físico que el trabajo no necesariamente tiene que ver con la parte física pero cuando existen muchos productos que son orientados hacia las mujeres si nosotros me gusta poner siempre el tema de la publicidad de MD te entiende y todo lo demás hay algunas señoritas señoras ya madres de familia que dejaron sus carreras profesionales y se dedicaron al hogar porque también hay un alto costo de manutención de tener alguna persona que les ayude en los oficios domésticos u otros y como pareja toman una decisión mira mejor que hasta en la casa me sale más barato o cualquier otra situación y estas personas estas mujeres empiezan a llorar esos zapatos que utilizaban cuando iban a las reuniones el ir a un salón de belleza en ponerse uñas acrílicas por mencionar algunos ejemplos hay que considerar toda esa información porque estas personas también en su deseo en su necesidad pueden querer eso y como lo obtienen si no generan el ingreso entonces es importante conocer como va a influir esta información para que esta persona pueda convencer y meter en todo ese proceso de decisiones de compra a el esposo o a su compañero de vida a su pareja quien sea creo que los ejemplos son bastante claros pero si alguien tiene alguna duda o alguna otra idea la puede hacer saber ahí en el área del chat también es necesario conocer a qué retos se enfrentan cada día cuáles son las soluciones que necesitan alcanzar porque hablamos hasta esta del dolor o de la parte del pain qué dudas les surgen cuando tratan de ejecutar estas soluciones porque de repente cuando estamos nosotros tratando de resolver algo empiezan a generarse otra cantidad de dudas y quién me las va a resolver dijimos aspectos sociodemoráticos son esenciales para entender a quién nosotros nos vamos a dirigir con nuestra campaña de marketing entender entender sus conductas laborales la personalidad el comportamiento en la red qué es eso el comportamiento en la red usted empieza a descubrir que esta persona le da me gusta o sigue determinadas páginas quiénes son las personas que son amigos cuáles son sus familiares en la red eso lo vemos nosotros fácilmente como que estuviéramos estolteando al individuo es decir andar siguiendo qué es lo que mira prácticamente eso es pero de una forma muy técnica de esa forma nosotros podemos ir definiendo cuáles son las estrategias con las cuales vamos a convencer a esta persona con toda esta información nosotros ya le ponemos la cara al buyer persona entonces hay que formar un cuestionario de una manera bastante discreta para preguntarle a esa buyer persona en lo que le gusta hacer en su tiempo libre a lo mejor lo podemos ver cada domingo hace publicaciones que anda en el pital o que fue a volcatenango o que estuvo en San Ignacio que estuvo en La Palma a este le gusta la montaña o aparece alguien que los viernes no labora y son los días que va a Argentina que va a los balnearios públicos que va también a la playa salvadoreña toda esa información la podemos ver a través de las publicaciones que esta persona hace porque es un poquito incómodo a veces hacerle este tipo de preguntas a alguien a quien no conocemos pero por supuesto hay técnicas o existen algunas estrategias para poder recabar esa información solicitada directamente a la persona algunos hacen ciertas actividades que son como bien engañosas y ponen una fotografía por ejemplo de del sursal y dicen menciona aquí a tu amigo con el que te gustaría pasar un sábado en la tarde con todos los gastos pagados y usted ahí empieza a ver y la rifa nunca se vive ojo con esa parte eso nunca lo vayamos a hacer solamente les estoy poniendo un ejemplo si lo quiere hacer por supuesto bienvenido ahí me manda también invitación a mí cuáles son sus aspiraciones y motivaciones que cambiarían de su trabajo para ser más felices en que tiene que ver la parte del trabajo y de repente el trabajo como un generador económico también se convierte en un generador de estrés y nosotros dependiendo qué tipo de producto marca servicio nosotros estamos comercializando nosotros podemos ofrecer algún tipo de producto que puedan hacerle más feliz su actividad laboral cuáles son los medios de comunicación que usualmente frecuenta si es la televisión si es la radio cuáles son los libros que lees y a qué paso lees libros el salvadoreño tiene un hábito bastante precario o dicho en otras palabras al salvadoreño no le gusta leer muchos libros o sea somos escasamente cultos no compramos muchos libros por eso se dará cuenta que aquí en nuestro país hay muy pocas librerías tal vez ahora con esto que inauguraron la biblioteca nacional de El Salvador a lo mejor fomenta este hábito de la lectura que es sumamente necesario definitivamente no solamente en las etapas escolares o en las etapas universitarias es necesario que nos culturicemos para nosotros es importante tener ese dato de nuestros buyers cuáles cuáles son las redes sociales que más frecuentan cuáles son más activos dónde tienen más publicaciones dónde tienen más seguidores ver qué contenidos están generando a ver a qué le dan like toda esta información clave la recopilación de toda esta información y recuerda la información es poder a usted le va a permitir tener un perfil cada vez más depurado más prolijo del buyer que se va a enriquecer en la medida que nosotros podamos ir generando más contenidos más evaluaciones de satisfacción de nuestro cliente y preguntarle directamente qué es lo que le gusta cómo conocieron mi marca alguien le habló cuál es la experiencia que tiene con mi marca con mi producto con mi servicio hace como 40 minutos les mencionaba yo que hay un objetivo general público objetivo el target es nuestro objetivo y de ahí aparece el buyer persona algunas veces confundimos este tema pero es importante diferenciar el target o el público objetivo del buyer persona son dos conceptos diferentes el buyer persona define necesidades y se identifica con un retrato ficticio al que nosotros le ponemos nombre apellido la carita el historial y el público objetivo no tiene identidad es un concepto frío que se limita a características básicas o generales le podría llamar yo como rango de edades zonas residenciales y estratos sociales esos son los grandes rasgos de la parte de los públicos objetivos así a grandes rasgos nosotros sabemos que tenemos un público de 30 a 45 años de edades que vive en el área de San Salvador que vive en el casco urbano de y que pertenece a la clase social media eso en la clase social es bastante complicado también pero normalmente está dado por el ingreso bruto mensual por familia a las personas por ejemplo dos personas que trabajan en el sector público privado pero que generan más de 3 mil dólares a un hogar podríamos decir que está dentro de la clase media y de la clase alta aquellos que dan de 5 mil dólares para arriba por por grupo social y los que están fuera de ese rango es decir hacia abajo son los de la clase social baja es bien incómodo hablar de eso pero nosotros tenemos que tener esta información que es válida únicamente para nuestros efectos de generar contenidos y de hacer el inbound market algunos de los ejemplos ¿verdad? por ejemplo tenemos Nike que es una marca de zapatillas deportivas nosotros decimos el target podrían ser hombres o podrían ser mujeres jóvenes de tipo moderno de tipo elegante que son fieles a la tienda con edad comprendida de los 18 a los 35 años vea que es bien amplio el rango que vive en el área urbana que tiene ingresos medios bastante genérico sin embargo el buyer persona de la misma marca nos va a contar la historia de una mujer de un hombre con cara con nombre con apellido y que vamos a saber qué ha estudiado si es profesional si no es profesional algunos rasgos característicos de su personalidad si tiene alguna celebrity algún deportista es ahí su él es fan de alguno de ellos en qué cree con quién se identifica cuáles son sus éxitos sus desafíos los hábitos de compra miedos y expectativas eso es para que nosotros lo tengamos en consideración veamos otro video para cerrar ya este punto del buyer persona qué es un buyer persona en marketing se define a los buyer persona como descripciones de personas a las que diriges tu producto o servicio definir a un buyer persona es mucho más que definir a tu público objetivo es definir a tus amigos centrando ese mensaje en la necesidad de esa persona y con el objetivo de establecer una relación a largo plazo entre empresa y cliente es decir es nuestro cliente ideal pero qué es lo primero que hay que preguntarse para tener un buyer persona lo primero que debemos preguntarnos es cuánto conocemos a nuestros clientes esto nos va a ayudar a definir a quién queremos ayudar con nuestros productos y servicios para lograr establecer una buena relación con nuestros clientes a largo plazo es importante saber qué le gusta el cliente qué le disgusta cuáles son sus destinos favoritos cuál es su empleo cómo son sus vacaciones perfectas qué le motiva qué le desmotiva cómo se informa dónde busca información qué deportes practica qué tipo de educación tiene en fin toda la información relevante sobre su vida los buyer persona son el ingrediente estrella de cualquier estrategia de marketing conocer a nuestros usuarios a partir de lo que les motiva nos da una idea mucho más clara sobre qué contenido consume y qué necesita realmente de nosotros de esta forma te acercarás aún más a esa persona real que consume o que está dispuesta a comprar tu producto entonces cuál es el objetivo de un buyer persona el objetivo es conocer muy bien a nuestro buyer persona cuanto más información tengamos de ellos mejor esto es para enfocar mejor nuestros productos y servicios a esos perfiles por ejemplo si hablamos de una cadena hotelera qué hotel encaja mejor con este buyer persona qué excursiones podría gustarle más qué oferta gastronómica podría interesarle tener mayor conocimiento de este público objetivo nos permite mejorar y adaptar estos servicios a los buyer personas es importante resaltar que teniendo en cuenta la personalidad de nuestro buyer persona lograremos mayor engagement entre el cliente y la marca y de esta manera aumentaríamos las conversiones te preguntarás para qué sirve tener tantos detalles con los buyer personas los detalles nos permiten acercarnos a ese público y si logramos identificar un detalle en la personalidad de un cliente mostrándonos más afín a él de esta manera el cliente se sentirá más identificado con la marca y por lo tanto habremos podido aportar valor al cliente a través de nuestros servicios y productos tomando en cuenta el ejemplo de la cadena hotelera si identificamos que un buyer personas apasionado al ciclismo podríamos aportarle valor ofreciéndole un servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas cuántos buyer personas son necesarios no hay un número exacto de buyer personas para cada sector pero deberá haber tantos como sean necesarios y a medida en que identifiquemos necesidades que podamos cubrir con nuestros productos y servicios habrá que crear nuevos perfiles de buyer personas quienes participan en el ejercicio de identificar los buyer personas además del departamento de marketing y ventas hacer un brainstorming sobre quién es y cómo son los clientes es una muy buena manera de empezar a perfilar esos buyer personas de esta manera nos permite tener la visión y el conocimiento de las personas que se relacionan diariamente con los clientes de nuestra marca si quieres conocer más herramientas modernas de marketing visita nuestro sitio web www.institucional.com muy bien más que interesante y cerrado este tema y ya para finalizar nuestra primera semana de trabajo quiero hacer una diferencia entre el inbound marketing y el outbound marketing aunque ya vimos también algunos de los videos solamente para cerrar y afianzar bien este concepto en el inbound marketing nosotros nos centramos en el cliente en el outbound marketing eso está centrado en el mercado o en el producto en el caso del inbound marketing es permisivo el outbound marketing es intrusivo en el inbound está hiper segmentado el otro no en el inbound nosotros nos auxiliamos de las estrategias del SEO allá en el outbound marketing estamos nosotros tocando en frío estamos mandando spam con los emails normalmente caen en el spam empujamos al usuario y utilizamos medios tradicionales de radio televisión periódico y revistas a diferencia del inbound marketing que nosotros vamos a traer al usuario vamos a utilizar el internet y sus diferentes plataformas de anuncio con esto estamos cerrando nosotros nuestra primera semana y les hago la extensa invitación por aquí tenemos nosotros dos evaluaciones tenemos un laboratorio uno tenemos un laboratorio dos y tenemos un laboratorio tres si usted ya hizo el uno y el dos felicidades solamente le queda el número tres para que lo pueda hacer mañana si no ha hecho ninguno de los tres tómese un tiempo creo que nos han dejado a nosotros no estoy seguro que hasta mañana o hasta el sábado para que podamos completar esta información que es importante es una retroalimentación para ustedes por supuesto para mí también como facilitador para ver de qué manera se han ido afianzando todos estos contenidos no podemos ir avanzando y nos vayamos a quedar nosotros con algún tipo de duda así que les invito a dos cosas la primera vayan a nuestra plataforma digital ahí donde ya les enseñé repasen los contenidos hagan los laboratorios pongámonos al día tenemos que tener los tres laboratorios hechos para que el lunes que arranquemos con nuestra semana número dos empezamos de cero nuevamente y la otra invitación a nuestro canal de youtube para que los que no pudieron acompañarnos durante las tres primeras sesiones bajen a ver las clases ahí están grabadas nos da me gusta por supuesto lo ve una dos tres las veces que sea necesario para que usted agarre esos contenidos se apropie de ellos y sigamos creciendo en este interesante tema del inbound market así que muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda la semana y nos estaremos viendo nuevamente el lunes en este mismo canal a la misma hora y desde ya feliz para todos muy buenas noches gracias 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 gracias